Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Materia Gris. Hoy vamos a hablar acerca de los murciélagos, unas criaturas que despiertan mucha curiosidad por su naturaleza y los mitos que hay acerca de ellos. ¿Qué es el gran mito? ¿Qué es el gran mito? Yo creo que los murciélagos se han satanizado por los cuentos o por las creencias que en un momento nos han contado de estos animales. Bueno, creo que más que nada es porque existen especies de murciélagos que se alimentan de sangre, entonces creo que lo generalizan y más que nada por eso les tienen algo de miedo. Cada uno de los habitantes de nuestro planeta tiene una función específica. Los murciélagos se encargan de la polinización de las plantas, pero ¿qué más hacen en el medio ambiente? Los murciélagos cumplen con una función indispensable en la polinización de las plantas, dispersión de semillas y control de plantas. Por su aspecto, muchos son perseguidos al compararlos con seres de la imaginación. Sin embargo, ocupan el segundo grupo de mamíferos más importante por su número y por su diversidad biológica. El profesor investigador Alberto Rojas Martínez, investigador del área académica de biología, explica su función. Los murciélagos son animales que, a pesar de su pequeño tamaño y de la repulsión que en general le generan a la gente, tienen una importancia fundamental para el desarrollo de los ecosistemas en el estado de Hidalgo. Los murciélagos son animales muy voraces que, con sus actividades alimenticias, generan beneficios para la naturaleza y para el hombre. El papel desempeñado por los murciélagos en el mantenimiento y regeneración de bosques es relevante en la dispersión de semillas o en su actuación como polinizadores. En América Latina habitan las únicas especies que se alimentan de sangre. Los murciélagos son considerados como criaturas muy peligrosas por el sinfín de mitos que hay acerca de ellos. Otros datos curiosos son los siguientes. Los murciélagos son los únicos mamíferos con la capacidad de volar. Sus alas son extensiones de sus manos, que con el tiempo evolucionaron como membranas. Algunas especies tienen la habilidad de capturar a su presa en la oscuridad por medio de un sistema llamado ecolocalización. Dicho sistema consiste en emitir sonidos al aire, que al chocar con la presa, regresan para ser detectados por su sistema auditivo. Un murciélago puede consumir cientos de insectos en una noche, lo cual se convierte en un beneficio ecológico al evitarse plagas. De las especies reportadas en Hidalgo, 25 comen insectos, 5 se alimentan de polen y néctar y solo 2 se alimentan de sangre. En el estado de Hidalgo hay una importante diversidad de estos mamíferos. 42 especies de murciélagos encontradas hasta el día de hoy. Por esta ocasión es todo amigos, gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima emisión de Materia Gris. Soy Almendra Lugo, hasta la próxima. ¡Gracias!